Este año sin duda nos ha puesto a prueba a todos y a pesar de las adversidades, algo que siempre se hay es la disponibilidad de muchos de ayudar cuando más se necesita, por eso la Cruz Roja Americana sigue trabajando y realizando donaciones de sangre y ahora más que nunca necesitan de su ayuda. Esa mañana nos acompaña Isis Chaberry, gerente de comunicaciones con la Cruz Roja, para hablarnos del próximo evento de donación y también de la escasez que existe, tremendo problema para recaudar más sangre. Muy buenos días Isis, gracias por acompañarnos. Hola Alex, gracias a ti. Isis, platícanos un poco, el tema de la pandemia me imagino ha contribuido a esta escasez que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Bueno, la necesidad de sangre es constante, siempre se necesita sangre y claro, con la pandemia, muchas de nuestras campañas de sangre han tenido que ser canceladas porque muchas las hacemos en escuelas, en empresas, así que eso ha contribuido a que haya aún más necesidad de sangre. Por eso estamos realizando nuestra campaña anual de sangre, de donación de sangre, el 13 de enero y vamos a estar en cinco lugares diferentes. Uno va a ser el Field Museum en Chicago, también las personas podrán donar en el Hyatt Regency en Schaumburg, vamos a estar también en Georgia's Banquets Hall en Orland Park, vamos a estar en Monster, Indiana, en the Center for Visual and Performing Arts y también vamos a estar en el Foglia YMCA en Lake Zurich. Para las personas que nunca han donado sangre, porque siempre va a haber personas que nunca han donado y a lo mejor se van a animar a raíz de este evento, ¿qué es lo que tienen que saber antes de ir a donar sangre? Esto antes que nada, deben sentirse bien estar estos saludables, otro requisito es por lo menos pesar 110 libras y tener 17 años o más. Y otra cosa muy importante es cuando van a donar sangre, que se aseguren de comer muy bien y tomar mucha agua. ¿Qué hay? ¿Quiénes no califican para donar sangre? Por ejemplo, ¿alguien a lo mejor que ingiere alguna sustancia o algo? No, bueno, la persona debe sentirse bien y estar saludable, especialmente en estos momentos. Y las personas que sufren de alguna enfermedad que no les permite donar sangre, entonces esto, lógicamente que pueden consultar con su médico para estar seguros de que pueden hacerlo. Y si podemos repetir, por favor, la fecha, los horarios y brevemente dónde podemos adquirir más información para participar en este evento. Ok, esto, la campaña de donación se llevará a cabo el 13 de enero, de 7 de la mañana a 7 de la noche las personas podrán donar sangre. Y para más información, les pedimos que por favor hagan una cita, deben entrar a redcrossblog.org o llamar al 1-800-RED-CROSS. Y claro, necesitamos que hagan una cita porque estamos tomando medidas de seguridad porque queremos asegurarnos que tanto los donantes como nuestro personal esté seguro. Y hay que utilizar mascarilla, tomamos la temperatura, utilizamos desinfectantes de mano antes y durante el proceso de donación y desinfectamos rutinariamente todo el equipo que tocan los donantes. Claro, es importante para las personas que vayan a donar, que tengan la seguridad, que se están tomando las medidas pertinentes. Isis, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos seguros que les irá muy bien en esta campaña de donación de sangre. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ti.